Fueron apresados por la Policía Nacional dos acusados de la muerte a palos del comerciante Alcadio Caro, alias Secreto, en hecho ocurrido en el sector Buenavista del municipio de Pimentel. Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Institución del Orden. Nuestra Policía Nacional les informa que miembros del DICRIN de esta dirección General Noreste se trasladaron al sector Cienfuegos de la ciudad de Santiago, donde allí resultó detenido el nombrado Johnny Norberto Cortoreal, alias Johnny, de 28 años, que reside en la sección Buenavista del municipio de Pimentel, el cual estaba siendo activamente buscado por tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de que este y Edwin Morel, alias La Vaca, quien también se encuentra detenido, le cegaron la vida al Cadio Caro, alias Secreto, ocasionándole trauma cráneo encefálico severo, quien al ser cuestionado este admitió su participación en el hecho, alegando que ciertamente fue cometido por él y Edwin Morel, alias La Vaca, y que este último fue la persona que le dio el palo mortal en la cabeza al oxiso, con la intención de atracarlo. En cuanto a los prevenidos, serán puestos bajo control del Ministerio Público. Mientras los detenidos eran conducidos para ser procesados, se negaron a ofrecer declaraciones en torno al hecho. Para RTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.